Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio Arabia Saudí 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este próximo sábado 9 de marzo se va a disputar la segunda competencia de esta nueva temporada 2024 Fórmula 1. Será en el circuito callejero de Jeddah, precisamente capital de Arabia Saudí, de este mismo país de Medio Oriente. Y bueno, como sabemos, este circuito tiene como longitud 6,175 kilómetros y tiene 27 curvas y bueno. Y además, como sabemos, como siempre ha sido desde su inicio en la temporada 2021, se correrá también de noche, esto para calzar no solamente con el horario europeo, sino que también de acá de América Latina. Tal como lo hace desde 2014 el Gran Premio de Bahrain, que fue la primera competencia el fin de semana anterior y bueno. Y además también decirles que para esta competencia vuelvo a apostar por el neerlandés, el actual tricampeo mundial, oriundo a Hasselbélgica, Max Verstappen, para que siga en su camino en obtener su cuarto título, ser el quinto en lograr esta hazaña detrás de Alain Prost, Michael Schumacher, así como también Sebastián Betel, también Luis Hamilton, para que iguale, como yo ya dije, a los ya mencionados Alain Prost y Sebastián Betel. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video. Adiós, que me fuera. Chao.